Hola, todos ahora voy a responder las preguntas personales. Primero, ¿cómo te llamas? Me llamo Cristino. ¿De dónde eres y en dónde vives? Yo soy de Taiwán, vivo en Quirón. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¿Qué haces? Soy una estudiante de la Universidad del Océano. ¿Cuál es tu lengua materna? Mi lengua materna es el chino. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo tres idiomas. Español, chino, inglés. Inglés. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano. ¿Cómo eres? Soy ateo. ¿Cómo es tu tipo favorito? Mi favorito es del bautista. ¿Tienes novio? No tengo una novilla. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número de teléfono? Cero, nueve, uno, cienes. Uno, nueve, 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 dos, siete. Uff. Y hagamos la mitad de las preguntas personales. Bien, ahora seguimos. ¿Dónde está Taiwán? En el sudeste de China. ¿Tu padre es tacañol? Sí, él es. ¿Cómo se dice Tzu Chowen en español? Jugador del fútbol. ¿Cómo se llama pan en chino? Mianpao. ¿Sabes algo de los insultos del español? Puta. ¿A qué hora empieza la clase del español? Empieza a las tres de la tarde. ¿Cómo es tu profesora del español? Es divertida. ¿Qué hora es? Son las diez. Wow, ya es muy tarde. Pues tengo que ir a la cama. Bueno, si tienes alguna duda, me escribí por email. Mi email es B-U-U-L. B-O-O-K-Y. 0-0-5-2-5-arroba-yahoo.com.com.tw Ok, Yeshua. La 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 la…